Oh, dime todo lo que eres tú, oh, todo lo que me das tú, lo que tienes tú Oh, 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 baby lost on you Oh, 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 baby lost on you ¿Cómo regresar a aquellos tiempos? Sé que no es fácil, yo lo entiendo de verdad No quiero rechazos, quiero brazos, sé que no es cierto, yo lo hago de verdad Déjate llevar Smoking if you got it cause it's going down Todo lo que quiero eres tú I never get to heaven cause I don't know how Quédate, brindemos por todo lo que tienes tú Oh, 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 todo lo que eres tú Oh, 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 dime todo lo que quieras tú Oh, 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 todo lo que me das tú Lo que tienes tú Baby, lost to you Baby, lost to you ¡Eso! Noches que vivimos Is that lost on you Lost on you Las noches que viví contigo Mi cielo Deja vivir Las, deja sentir Noches que vivimos Is that lost on you Lost on you Déjate vivir Déjate sentir Deja que el tiempo Se apie a ver de ti Noches que vivimos Is that lost on you Lost on you Quédate, Udabi Quédate Noches que vivimos Is that lost on you Quédate, brindemos Por todo lo que tienes tú Oh, oh, oh Todo lo que eres tú Oh, oh, oh Dime todo lo que quieras tú Oh, oh, oh Todo lo que me das tú Lo que tienes tú Noches, las noches Sí, las noches Let's get your sex Let's get your sex Let's get your sex Gotcha, gosh, gotcha Gotcha, sei Did a lost on you OSE it ¡Gracias!